Hoy estamos inaugurando un nuevo puesto de la División de Seguridad Vial clave para la zona, un reclamo que venía desde hace muchos años y dada el crecimiento enorme de la actividad minera para esta zona más el crecimiento turístico, más el crecimiento del propio pueblo de San Antonio de los Cobres era una necesidad venir a estar aquí, a inaugurarlo, a ponerlo en funcionamiento y que asume el nuevo Director General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia también Nosotros tenemos previsto ya como lo anunciamos la incorporación próxima de 30 nuevas camionetas patrulleras, de 25 nuevas motocicletas hemos incorporado también bicicletas para los bicipolicías pero a Seguridad Vial le vamos a dar mucho más equipamiento porque necesita mayor movilidad y operatividad Así que este puesto también pasa a ser uno de los más importantes así como está La Pampa por la ruta 68 este va a ser por la ruta 51 un puesto clave para una mejor seguridad Para poner en funcionamiento esta base de la Policía de Seguridad Vial debido a la alta transitabilidad que estamos teniendo en este departamento con este desarrollo productivo y minero que se está llevando adelante en la zona así que bueno, ha sido un pedido del Gobernador que se puedan ejercer mayores controles, controles itinerantes en todo el trayecto que tenemos en el camino hacia las minas teniendo en cuenta la gran transitabilidad con respecto a los proveedores de las minas al transporte pesado que circula por esta ruta así que bueno, hoy poniendo en funcionamiento esta base dotándola con efectivos, con motovehículos, con alcoholímetros Hoy la verdad que muy felices porque sabemos que es un aporte grandísimo para San Antonio que hoy está creciendo a pasos aguillantados tener la Seguridad Vial nos beneficia muchísimo no solamente a los vecinos de acá del pueblo sino a la gente que nos visita y es para cuidarlos, para protegerlos más que nada la verdad que el ministro, igual que todo gobierno muy federal y nos vino a visitar en varias ocasiones no solamente a inaugurar obras sino que venía a ver las necesidades que tiene el pueblo lo felicito desde la gestión que tuvo y bueno, desearle lo mejor en lo que se le viene sea un excelente ministro sobre todo llevando la política federal del gobernador